¿Sabías que la longitud de todas las pestañas que un ser humano pierde en su vida puede ser mayor a los 100 pies? Sí, 10 metros. Y que nuestro cerebro no tiene receptores de dolor y por ello este órgano no puede sentir dolor. Pues ahora ya lo sabes. Y si tú tienes un dato curioso que quieres compartir con nosotros, envíanoslo a queonda.tuiris.com